En esta esquina, con una altura de 3 metros 10, 180 kilos de puro músculo, el señor Kebo. En la otra esquina, el retador, con una altura de 1,50 y solamente 45 kilos cuando está mojado, aparece en este momento Kraffler. Por favor, respeten a su oponente. ¿Algo que le quieran decir? Estás muerto, güey. El Radiatlón empieza ahora. Bienvenidos una vez más a los retos del Cofre Hextage. ¡Vamos! El día de hoy tenemos a un invitado muy, muy especial de Valorant. Nos va a estar acompañando Kebo el Caster. ¡Kebo! ¡Kebo! Ahora sí, Maggie, comenzamos a tus órdenes. Así que por favor, explícanos de qué va a tratar este Radiatlón. Ok. Tenemos tres juegos que se van a estar jugando. El primer juego que van a tener el día de hoy es el de que tienen que pescar. ¡Qué madre! Así que por acá tenemos las cañitas. Nos veo, brother, con esta. El siguiente reto que van a tener, básicamente ustedes verán que hay un par de banditas de colores que dirán, ¡ay, qué lindas que son! No están de adorno, quédense tranquilos. Esto tiene un propósito, que es que se lo tienen que pegar en alguna parte del cuerpo. Son nueve banditas y que lo hagan más rápido. Pasarán a la última etapa de este desafío. El último reto se llama la gallechita. ¡La gallechita! ¡Ga-che-chicha! La galletita loca. ¡Ga-che-tila-lo-ta! Sí. Voy por ustedes, recorríneos. ¿Se sienten preparados? No. Te deseo éxitos en esta competencia. El Radiatlón empieza en 3, 2, 1. ¡Vamos! Y arranca Radiatlón en este mismo momento de los jugadores. Están tratando de poner bien la caña, pero la caña se complica. ¿Pero qué vos logras levantar el primero? Se le empiezan a complicar las cosas a Craffer. México va ganando a Argentina en este instante. ¡Qué complicado que se le ponen las cosas! ¡Soy un pescador! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! Craffer que no da la tecla. ¿Qué pasa, compañero? Creí que eras el más rápido de lo este, pero la pesca está complicada. ¿Qué ha tenido beneficios de la producción? ¡Se da vuelta! ¡Es imposible! ¡No sea mal perdedor, señor! ¡Qué bono estará logrando! ¡No se puede agarrar! ¡No, no se da vuelta! ¡Despescadito lleva mientras que Craffer y uno ha podido! Y el primero finalmente de la Argentina. Y las cosas se ponen pareja 3 a 3 en este instante. Están a punto de agarrar y la manta raya. Dos, le queda nada más al Loli. En este momento puede ser finalmente la primera victoria contundente. Valorant tenía todo controlado, pero las cosas acaban de ser finalmente victoriosas para la gente de Lolsito. Se pasa al siguiente reto. Mientras que Valorant se queda en el primero. ¡Rápido, rápido! ¡Poner curitas! Lo que pega, pega, lo despega en este instante. ¡Vamos, rápido! Valorant empieza en este momento a recuperar de a poco la fe para poder ser el juego definitivo de Valorant. ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, no! Las curitas que van para cualquier lado para el señor Craffer. Mientras que ahora sí, finalmente Valorant ha recuperado en el instante para poder pasar a lo que son las curitas. Ok, perfecto. Y es una persona muy aventurera. Muy bien. ¡Hay problema! Último reto en este momento. Disculpe, señor Kebo. Lo tengo que abandonar. Hay problemas. No pasa nada, no pasa nada. ¡Vamos una galleta! ¡Vamos en la última! ¡Estamos en la última! ¡Dale, dale, dale! ¡Que se puede! ¡Lol es el mejor juego de todos! ¡En ese momento, ese momento, ese momento! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no! ¡No, no puede ser! ¡Vámonos, vámonos! Bueno, está bien, tengo una de repuesto. ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Vámonos, está muy lejos! ¡No sabe ni siquiera lo que está pasando en este momento! ¡Dale, Craffer, tú puedes! Craffer, es tu momento. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, que se en serio ofrecido! ¡Enojate! ¡Estoy muy enojado, grrrr! ¡Técnica increíble! ¡Técnica increíble! ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Lol es el mejor juego! ¡Si alguien no tenía duda, en tu cara, Valorant! ¡En tu cara! Estaba truqueado, ese pulpo traía algo. ¡No puede ser posible! Pero quería probar desde la galletita. Sería buena la galleta. ¡No, bueno, no! ¡Próbalo, mira, vení! Ahora ya hace impresiones. Ya hace impresiones. ¡Wow! ¡Increíble, Valorant lo hizo de nuevo! ¡No, no! ¡No, estuvo bueno, estuvo bueno! Me caía a pedazos con el pulpo. Ya no volví a recuperar. ¿Qué es esto, brother? Y me tardó un montón. Son las gemas del infinito, papá. No, para. Soy inevitable. El problema es que no se las quite. No, estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Le puedo echar las galletitas? ¿No? Felicitaciones, Craffer. Tú eres el campeón y, como sabes, vas a poder descubrir cuáles serán los próximos retos del cofre Hextech. Dame un segundo que bajo mi caña de campeón. La voy a apoyar al canal levemente. Y, ¿puedo abrir cuántos tengo que sacar? Dos. Dos, perfecto. Gracias. Mucho eso, ¿eh? Vamos a escondir. Cerro por acá. Vamos a ver cuál es el primer reto, chicos. Trivias de datos históricos de la liga. Una vez más. ¡Una! Qué rico. ¡Otra trivia! Trivia de regiones de campeones. Esto sí está bueno. En esta me sumo, participo tranquilamente. Bueno, y no se olviden de sintonizar todos los jueves y viernes a través de los canales de la L. La L. Sí es en español. No se olviden de sintonizar. 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 Gracias.